Y eso es un éxito más del poder de la cumia del mítico Grupo, gual, gual y sonrío ¡Hueva! Dinastía Pedraza ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba es A la bomba, la quimbumba, la gozó Y desde San Juan de Arrón, bienvenido en los baños Guay, guay, guay ¡Venga! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba es A la bomba, la quimbumba, la gozó ¡Venga! 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 La bomba Y con ustedes el pianito sabrosón, el grupo Gual, Gual. ¡Eso! ¡Eso! Dinastía Pedraza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!